Néstor, se realizó una nueva sesión extraordinaria, es la segunda del año, había temas importantes por tratar, como una permuta de terrenos para la relocalización de ladrillerías que están dentro del polígono de intervención del PROMEBA, pero no era el único tema tratado. Te pedimos que nos hagas un breve informe de lo que se realizó allí en esta sesión. Bueno, este es un proyecto que tiene su importancia, producto de que eso hace a la relocalización de las ladrillerías y permite ir concluyendo el proyecto PROMEBA para Luján y Guadalupe, ya que esa es la zona donde van a atravesar los desagües que van a empalmar con la ruta 40S y luego a través de un puente hacia los bajos. Es de mucha importancia por el emprendimiento de ladrilleros porque teníamos un programa aprobado, un proyecto y un subsidio en camino para colocar allí un tanque, un molino de viento, un tanque australiano, la cañería para cada una de las ladrillerías, de manera que no usaron el sistema de agua potable autónomo o el que en breve tiempo la provincia va a inaugurar interconectando estos sistemas. Ustedes saben que ya se han colocado las cañerías de agua potable sobre la ruta 11, que era el tramo que faltaba, permiso mediante de vialidad nacional. Con eso ya se había hecho la cañería por calle 57 hasta 54, de 54 a 47 y por 47 hacia el este y el oeste, o sea, hasta Luján y Guadalupe y hasta volver a la ruta nacional número 11. De manera que estamos cerca de que esto se resuelva. ¿Por qué lo comento? Porque allí se produjo un cortocicuito, por así decirlo, en el barrio Virgen de Luján, donde el sistema autónomo, producto de deuda con la empresa provincial de energía, quedó sin luz, por lo tanto sin motores, sin bombas y sin agua. Esto se corrigió, pero había que nombrar una comisión normalizadora. El proceso que establece la ordenanza lleva como mínimo 90 días. Por lo tanto, es casi el plazo que va a llevar la conexión al sistema. Y en el mientras tanto nos quedan estos meses que hay que recaudar y sostener el sistema. De manera que solicitó el Ejecutivo al Honorable Consejo la excepción a la norma y permitir una comisión transitoria que se trabajó en el marco del Consejo con los vecinos. Ellos acordaron una comisión, propusieron ellos mismos los nombres, y nosotros autorizamos al Ejecutivo que por decreto la ponga en funcionamiento. Hasta tanto se normalice de acuerdo a ordenanza o se interconecten al sistema de agua potable de la ciudad a través de la empresa ASA. Otro caso es el de 102 viviendas que los vecinos pidieron se obviara el proceso electoral ya que en la asamblea pública convocada con todos los vecinos consensuaron una única comisión, con lo cual tener 90 días de todo un proceso era casi ocioso, dado que en la asamblea pública ellos acordaron la lista, presentaron esa lista y el Consejo autorizó al Ejecutivo a avalarla por decreto, obviando los pasos que establece la ordenanza, dado que los vecinos por sí asumieron esa obligación, convocaron a la asamblea, elegieron quiénes los van a representar y van a desarrollar esto. Son los puntos que más nos surgían. Y bueno, después estuvo lo del transporte público de pasajeros interurbano, incluyendo a La Potasa. Nosotros sabemos que el paraje de La Potasa está en el distrito de Nicanor Molina, por muy poca distancia, pero no está en nuestro distrito. Eso se presentó porque previamente se había hecho reunión con el presidente común de Nicanor Molina, con el representante de la Dirección de Transporte de la provincia y del área metropolitana, pero no se pudo avanzar porque el área metropolitana se modifica por ley. Está pendiente la incorporación de Guadalupe Norte y Nicanor Molina al área metropolitana, lo cual resolvería muchos de estos problemas, pero hasta tanto la legislatura no modifique la ley ampliando el área, no tenemos esa posibilidad. De manera que quisimos llegar a ver alguna cuestión transitoria, pero lo podíamos hacer únicamente hasta en nuestro distrito. Yo planteaba que es una obviedad que si llega hasta el límite del distrito va a ser el tramo restante hasta la escuela. Por lo tanto nos quedábamos, pero el presidente de la comuna de Nicanor Molina en el día de ayer acercó la parte, ya había pasado la sesión, pero no importa. También la provincia está dispuesta a avalar una sesión, con lo cual estaríamos cubiertos. Uno dice, pero tantas vueltas y las clases empiezan. Bueno, dos cosas, las autoridades y los padres hubiesen planteado la inquietud durante el anterior periodo ordinario, hubiese sido más fácil. Bueno, se presentó cuando se presentó y se corrió contra el reloj, pero el tiempo no nos puede hacer obviar cuestiones elementales de seguridad. Se dirá, bueno, pero si vos vas a pensar que van a chocar, no le des ni a una. Sí, no, no es así. Hay que hacerlo y hay que hacerla bien, aunque lleve más tiempo. Y vamos a recordar episodios en nuestra zona que fueron muy desgraciados y lamentables. Entonces, mientras el diablo no mete la cola, todos estamos contestes y contentos, pero cuando mete la cola enseguida buscamos un único culpable y salvador. Yo prefiero que las cosas, y el consejo también prefiría así, se quedara pendiente hasta que podamos completar un proceso suficiente. Y en el mientras tanto se buscarán algunas otras alternativas. Los padres como particulares podrán contratar algún servicio, pero ya no bajo esta normativa. Y a partir de allí seguiremos avanzando nosotros y seguramente en un corto tiempo ya podamos tener regularizado eso.